Música 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 Estas son las mañanitas que cantaban alrededor de mí Hoy corté tu cumpleaños que las cantamos aquí Despertame, ya despierta, brilla de la mansión Ya las pantalgas cantan, la luna ya se metió La luna ya se metió Música Música Feliz hasta la mañana en que me voy a saludarte Venimos todos con gusto y placer a felicitarme El día en que tú naciste nacieron todas las flores Y en la fila del maldito cantaron los ríos señores La vieja amaneciendo y a la luz del día nació Levantarte de mañana en el día que ya amaneció Despierta, mi bien despierta, mi bien que ya amaneció Y a los patarrillos cantan la luna ya se me dio La luna ya se me dio Y a los patarrillos cantan la luna ya se me dio ¡Alto! 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 ¡Ya vamos a entregar! ¡Alto! 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Gracias.